Las ambiciones no están reguladas. Autorreguladas, ni reguladas, ni reguladas. Es un mundo en el que, en efecto, si los premios son demasiado grandes, excesivos, entonces haces trampa. Y tus barreras son débiles. Te voy a dar un ejemplo. Yo participé en el último TED peruano. ¿Ok? El concurso. No, no, no. Entonces, esta cuestión que es el Technology Education Design. Entras a TED.com y vas a ver unas charlas espectaculares, cortitas, de 5 a 19 minutos. Espectaculares. Y se hacen en diferentes países. Yo expuse en el TED peruano 6 de octubre. Auditorio San Agustín, bien cerquita de acá, además, pues un auditorio bendito. Full. Full, con personas que someten su candidatura para asistir gratuitamente y las escogen. Digo, escuchan, pues, a Bania Macías hablar de, ¿no? A Tomás Unger, a un chico que tuvo cáncer y que ahora es campeón paraolímpico. Al único peruano que ha trepado a la cumbre del Himalaya. Bueno, súper interesante. Personajes. Terminamos. Y los organizadores, que además trabajan a donores, de primera, nos dicen a los expositores, vamos a tomar una foto en el escenario. En ese minuto, ¿ok? Se tiraron todos los equipos de grabación y, por lo tanto, todos los cassettes, o sea, o los DVDs o lo que fuera, o los CVs que tenían que ser colgados, porque ese es el compromiso con TED, porque es como una franquicia. Entonces, tú dices, bueno, pues, si fuera el Congreso Nacional de Minería, de, no sé, la Sociedad Nacional de Industria, pero en un sitio donde se supone que todos son amantes del conocimiento. Entonces, yo no creo. Nunca más se supo ellos. No, más ahora. Ha sido una tragedia. Pero a lo que voy es... ¿Cómo salta? Oye, además, por favor, digo, en el Vaticano, en todas las ideas. Ah, bueno, eso ya ni hablemos. Es otro tema como para 10 programas. 10 programas. No, está bien, pero a lo que yo voy es que... Sí. No, yo no creo que la derecha tenga el monopolio de la corrupción. Ni de la brutería. No, para nada. Lo que, repito, si tú estás en un sistema donde hay impunidad, en un sistema donde hay abuso de poder, en un sistema donde no hay controles... Tú mismo vas a relajar. Te vas a relajar. Te vas a relajar. Entonces, que la gente, que para hacer plata tienes que ser poco escrupuloso, no, yo diría que en general, para ocupar un lugar... De poder, tienes que empezar callos. En los partidos comunistas, pero... No, pues, ahí ya olvídate. El chino nomás míralo ahora. Por eso, por eso. Entonces, lo que yo sí creo es en la regulación. Claro, yo no te digo de institucionalizar estas ideas. O sea, yo no las veo... No las coloco en instituciones, como puede ser partido de ideología necesariamente. Las coloco en posiciones. Una posición cuestionadora versus una posición pasiva. Yo me siento más cómodo con una mujer.